La forma de tratamiento de la catarata es quirúrgica y la técnica se llama extracción de catarata por facoemulsificación y se implanta un lente intraocular. Esta técnica es a base de ultrasonido, se hace a través de heridas muy pequeñas y se introduce un lente que es el que va a sustituir al cristalino, como dije es una lupa, el lente funciona como lupa como tal y regresa a ver el paciente, solamente el tratamiento es quirúrgico. Gracias por ver el video.